Estamos implementando los controles de ruta, todo lo que es el sur de Mendoza, el Departamento General de Alvear, San Rafael y el Malargo también. Se están reforzando los controles de ruta, va a haber patrullas móviles que van a hacer más que todo prevención. Sabemos que las rutas nuestras son bastante largas y a veces la gente es imprudente en cuanto a la velocidad. Entonces, bueno, recomendamos que vengan con calma, que disfruten del paisaje. Tenemos paisajes hermosos acá en Malargo, que disfruten el paisaje, disfruten en familia. Y, bueno, los controles de ruta van a versar sobre lo que es velocidad, el uso de los cinturones de seguridad y todo eso. Gendarmería firmó un convenio con la provincia de Mendoza y va a empezar dentro de poquito, la semana que viene, próxima. Seguramente vamos a empezar ya con los controles, también a hacer lo que es el aplicar la ley provincial de tránsito. Se van a hacer controles de pesca, todo lo que es la protección del medio ambiente. Bueno, la idea es que la gente, el turista, disfrute de Malargo y evitar cualquier tipo de accidente. También en el paso internacional, el pehuenche, se reforzó el personal de aduanas y de migraciones. Se va a extender una hora más, eso es lo que estábamos viendo con la gente de Chile, el coordinador chileno, de extender una hora más. Hasta ahora la demora que hemos tenido en el paso internacional ha sido aproximadamente de 20 minutos, o sea que está bastante ágil, lo que sí hay un flujo bastante interesante de vehículos hacia Chile.